Muy buenas chicas y chicos, que hermosa postal, que hermosa imagen tenemos Una exquisita selección de combos de Beyblabers Que se van a enfrentar contra nada más y nada menos que el Choset Achilles Fake de la marca Flame Muchas gracias por el apoyo, por todo el apoyo que le dieron al video, al unboxing A la review del Extreme Launcher LR Fake de la marca también Flame Así que vamos a hacer la primera batalla, el primer, el primer, la primera batalla royal Entre varios oponentes probando y testeando a este poderoso Choset Achilles Fake de la marca Flame Que hicimos un más que combo interesante, disco de fuerza Zero, Frame Vortex y el Driver Dimension Gracias, gracias, gracias a todos los que me comentaron que viera la B-Review de Osvaruto Pude aprender un poquito más del mecanismo del Driver Dimension O sea, lo pude activar, desactivar también No es un Driver igual, igual, una réplica exacta del Driver Dimension de Takara Tomy Pero la verdad que está muy bien Y obviamente que la punta es de Rubber y hace contacto, hace contacto con el estadio Así que está más que bien, lo vamos a activar así, ahí estamos Bien, vamos a probarlo contra varios oponentes Vamos a jugar solamente por dos puntos El primero en obtener dos puntos gana, utilizando el poderoso String Launcher LR Blue, color azul Así que, que empiecen el combate, vamos Primera ronda contra Killer Dexizer, un combo más que interesante 3, 2, 1, let it rip Let it rip Oh, 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 oh Vamos a ver No, no lo puedo creer Doble final, explosivo No puedo creer, primera vez que el show set Aquiles fake Flame, de la marca Flame, es derrotado No, increíble Es increíble que un Hasbro Un dual laser system Le haya, bueno Hecho un final explosivo, segunda ronda Vamos, segunda ronda, a ver Que se viene la revancha, 3, 2, 1 Let it rip Let it rip Final, explosivo Vencedor Chosen, Aquiles, Flame Siguiente rival Arker Hercules, del random booster Regalo de Beyblade Venezuela Este es un combo que tiene disco de fuerza Seven, y el driver, este driver Defensivo, que me encanta Y me olvidé el nombre, díganme En la caja de comentarios, como se llama Vamos, a ver 3, 2, 1 Let it rip Epa Eso fue un mal lanzamiento Cosas que pueden pasar E hizo un final explosivo instantáneo Repetimos la ronda Con el lanzador azul, que me encanta Vamos a ver 3, 2, 1 Let it rip Let it rip Final por salida Final por salida Un punto para el Chauset Aquiles Fake de la marca Flame Genial Vamos a la segunda ronda Vamos Segunda ronda 3, 2, 1 Let it rip Let it rip Let it rip Let it rip Ok, 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 ok Arker Hércules Con su combito defensivo Se queda en el centro Mientras que Chauset Aquiles se acerca Se acerca Será un final por supervivencia Bastante peleado Bastante peleado 1 a 0 Vamos a ver si puede definirse ahora Ay, 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 ay Oh Bueno, 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 bueno Vencedor Arker Hércules Que pase el siguiente rival El siguiente rival será Chan, 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 chan Lo tengo en mis manos Será Gat Valkyrie Fake de la marca ZXZ Un Gat Un Gat O alias Switch Strike Ponerle si fuese de Hasbro Contra Un Chauset Sub Todo poderoso Todo mamadísimo Así que vamos a probarlo Vamos a ver qué pasa A ver Vamos a probarlo 3, 2, 1 Let it rip Estoy probando un poquito el lanzador Y me llaman la atención Algunos lanzamientos Un poquito particulares 3, 2, 1 Let it rip Ese fue un buen lanzamiento Let it rip Ahí está Ahí está Peleado El set Aquiles Super mamadísimo Super mamadísimo Gordo Rechoncho Super heavy No Final por salida Para el Chauset Aquiles Un punto para el Gat Valkyrie Fake De la marca ZXZ Increíble Vamos a la segunda ronda Segunda ronda A ver A ver qué sale Vamos a ver 3, 2, 1 Let it rip Let it rip A ver Uh Uh No Impresionante Final explosivo Para Gat Valkyrie Fake De la marca ZXZ Ay Perdón Ya me trago con las palabras Vencedor Chauset Aquiles Fake Muy bien Genial Que pase el siguiente El siguiente El siguiente Retador Será Bit Kukulkan O mejor dicho Kalsar K3 De Hasbro Combo original Contra Chauset Aquiles Vamos 3, 2, 1 Let it rip Let it rip Oh Chauset Aquiles Está como loco Vamos a ver si Bit Kukulkan O Kalsar K3 De Hasbro Puede hacerle frente Vamos a ver si este Switch Strike Real Switch Strike 100% No fake Puede hacerle frente A este fake poderoso Todo mamadísimo Oh Bueno Empate Es un empate técnico Más que nada Es un empate técnico Vamos a la segunda ronda Segunda ronda 3, 2, 1 Let it rip Let it rip A ver A ver Ay Ay Esos golpes Si que duelen Esos machetazos limpios Si que duelen Señores Vamos a ver Bueno Es un claro final Por su prevencia Un punto para Chowset Aquiles Oh yeah Genial Combo Disco de fuerza Zero Frame Vortex Y Driver Dimension Tercera ronda Se define todo Vamos a lanzar primero El Chowset Aquiles A ver 3, 2, 1 Let it rip A veces tiene un lanzamiento Un poquito débil Me llama la atención eso Voy a observarlo Cuidadosamente 3, 2, 1 Let it rip Buen lanzamiento Let it rip A ver Ay Ay Tiene que haber un final Explosivo Vamos a ver Si se la banca Calzarca 3 Contra Chowset Aquiles Fate de la marca Flame Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hasta ahora Bueno, bueno Fue un digno Fue un digno rival Vencedor Con un final Por su prevencia 2 puntos para Chowset Aquiles Fate de la marca Flame Genial Yes Que pase el siguiente retador Siguiente retador De la casa Será El Dark Voltrek V2 Recolor Original De Hasbro Vamos 3, 2, 1 Let it rip Let it rip Oh Digamos que No Esta ronda No contó Porque el Dark Voltrek Se salió Fuera del estadio Así que repetimos la ronda 3, 2 Cuesta colocar un poquito A veces A los De Hasbro 3, 2, 1 Let it rip Let it rip Con un lanzamiento Mariposa De costado Vamos a ver Si el Chowset Aquiles Pudo hacerle frente A este Dark Voltrek Un lanzamiento Un poquito débil Bueno Empate técnico Repetimos la ronda A ver Repetimos la ronda 3 3, 2, 1 Let it rip Lanzamiento débil Estamos probando Y testeando Un poquito más A este String Launcher Fake Y bueno Pasan algunas cosas A ver 3, 2, 1 Let it rip Buen lanzamiento Let it rip Oh Brutal paliza Le acaba de dar Chowset Aquiles Fake de la marca Flame Perdón por repetir Tanto la marca Pero bueno Es mi shade Me gusta dejar en claro De que marca Fake estamos hablando Final por supervivencia O final Un final Brutalidad policiaca Por parte del Chowset Aquiles Hacia el Dark Voltrek Así que Un punto Estamos 1 a 0 Vamos a las Últimas rondas Si Dios quiere A ver 3, 2, 1 Let it rip Let it rip Bueno A ver, a ver, a ver Chowset Aquiles Chowset Aquiles Se queda en el centro Del estadio Mientras que Dark Voltrek Se acerca, se acerca, se acerca Será nuevamente final por supervivencia Será un final por supervivencia Que termine Ay Por un segundo Digamos que ganó Chowset Aquiles Pero vamos a repetir la ronda Para que sea más que justo Porque si no me van a decir Que fue trampa A ver Repetimos 3, 2, 1 Let it Let it A ver Tiene que haber Un claro ganador Tiene que haber Un buen final O por supervivencia O final explosivo Que se decida como corresponde Señores A ver que pasa A ver que pasa A ver que pasa A ver que pasa Ay, 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 ay Está muy peleado Está muy peleado Oh Bueno, bueno Acaba de ganar Dark Voltrek Muy bien Dark Voltrek Limited Unite Excelente combo Excelente combo De equilibrio Para un Voltrek V2 La verdad Impresionante Que pase el siguiente rival Vamos El siguiente rival De la casa Será otro Chou Sexu Que tenemos en esta oportunidad A Rewrite Phoenix Fate De la marca ZXZ Si no me equivoco Al que le pusimos Una combinación Disco de fuerza 10, 10 Y un Driver Orbit Con canica de metal Porque si Porque se ve bonito Vamos a probarlos Vamos a testear A ver como funciona esto Vamos a ver 3, 2, 1 Let it Rift Let it Rift A ver Hubo contacto Así que Damos por perdida La ronda 1 punto Para Rewrite Phoenix 0 puntos Para Chou Set Aquiles Segunda ronda 3, 2, 1 Let it Lanzamiento Un poquito pobre 3, 2, 1 Let it Rift Let it Rift Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chou Set Aquiles Fake Flame Contra Rewrite Phoenix 10 Orbit Oh Muy bien Se la devolvió Ahora si Un empate técnico Un punto Para Chou Set Aquiles Con final Por salida Para Rewrite Phoenix Genial Sublime Vamos a La tercera ronda Tercera ronda 3, 2, 1 Let it Rift Let it Rift A ver Si se define Todo ahora o no Uy 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 Final Por supervivencia Vencedor Rewrite Phoenix Fake Muy bien Tengo que grabar Más videos Con este Rewrite Phoenix Yo sé que a ustedes Les encantó Y quieren ver Muchos más videos Siguiente rival Siguiente rival De la casa Y creo que ya nos estamos quedando sin tiempo Porque ya vamos un total de 12 minutos Vamos a dejar Vamos a dejar Los últimos 4 grandes Grandes Oponentes de la casa Que son Los dragones izquierdos Que son Drain Fafnir Lusk Longinus Neymar Longinus Y Hell Salamander Para otro mega video Y el último rival De este video Será Chan 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 Otro Chousek De mi casa De mi colección Que será Emperor Forneus El perro Forneus Como yo le puse de apodo Cariñosamente Obviamente que es un tiburón Ya lo sé Así que vamos a testear Y probar esto Ya mismo Ahora Ronda final de prueba 3 Epa No te me caigas Emperor Forneus 3 2 1 Let it No quiere No quiere No quiere 3 2 1 Let it Me cuesta Me cuesta un poco Dominar a este String Launcher De color azul Ahí acomoda un poquito El estadio Me llama la atención ¿Por qué? Porque Bueno Lo estuve probando Y realmente me parece Un buen String Launcher Pero hay que domarlo Hay que domarlo un poquito Vamos a ver 3 2 1 Let it RIP Sigo sin entender Por qué pasa esto 3 2 1 Let it RIP Let it RIP Ahora sí Buen lanzamiento Última batalla De este video De esta batalla De esta mega arena De este combate Probando y testeando A Chosen Aquiles Fake Contra un Emperor Forneus De Takara Tommy Buena Muy bien Final por supervivencia Un punto para Emperor Forneus Wow Que obviamente No tiene el disco De fuerza Zero Sino que le puse Disco de fuerza Cuatro Y el driver Creo que era Gel No me acuerdo exactamente También excelente Driver defensivo Segunda ronda Vamos a probar 3 3 2 1 3 2 1 Go Ship Go Ship Wow Hace rato hubo un final Por supervivencia Vamos a ver si Emperor Forneus Puede hacerle frente A Choset Aquiles Un Choset Aquiles Fake Que vino bastante bueno Hasta ahora se la vine bancando Se la vine bancando Se la vine bancando Se la vine bancando Final por supervivencia Así que vencedor Emperor Forneus Está comprobado que Algunos Chosets Algunos Chosets Siguen siendo muy buenos Así que Chicas y chicos Espero que les haya gustado Esta primera batalla Probando a Choset Aquiles Fake Flame Vamos a seguir testeándolo Se van a venir Muchos combates interesantes Con este Bey También combates Individuales clásicos Así que No se pierdan Más videos En este canal No se olviden De suscribirse A la campanita De notificaciones Que está aquí debajo Y seguirme En mi red social Oficial Que es Instagram Arroba Victor Cajal Nos vemos Goodbye